Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos? Yo soy Apagado, bienvenidos a este nuevo video. Y amigos, quiero decirles que Animal Jam se actualizó para este mes de marzo. Así que estamos aquí disfrutando un poco de nuestra maravillosa actualización. Bien, ¿verdad? Tenemos aquí un maravilloso lobo pintado, ¿ok? Este maravilloso lobo pintado, creativo, oh my god, está precioso, está precioso realmente. Esta es nuestra mascota insignia para este mes, pero tengan en cuenta que saldrán otras mascotas adicionales a estas. Hay muchas actualizaciones y muchas futuras actualizaciones. Recuerden que anteriormente estábamos hablando un poco de lo que es áreas marinas. Esas áreas vendrán muy pronto. Recuerden que la casa marina nada más fue un anticipo. Solo fue un anticipo de lo que vendrá, ¿ok? Tenemos un nuevo evento. Ahora podemos ver pequeñas excavaciones en las cuales habrán 25 llaves para habilitar regalos exclusivos de la suerte. Así que este mes es de la suerte, así que tendremos eventos de la suerte, tendremos artículos de la suerte, etc. También estén muy pendientes que saldrá una hiper mega actualización, la cual es genial porque yo creo que es lo que tiene atrapada a las personas o usuarios en AJ Classic y es las aventuras, ¿ok? Aventuras con amigos son una serie de obstáculos que se deben pasar con amigos. Son aventuras y hay que pasar unas misiones y, bueno, ganar y ganar artículos, etc. ¿Ok? Esas aventuras las tendremos disponibles acá en AJ Playwheel, ¿ok? En la versión móvil para que lo tengan presente en futura actualización. Tendremos muchas cosas, tendremos muchos animales nuevos. Este maravilloso lobo es uno de ellos. Tendremos un animal también diseñado por usuarios. Tendremos mascotas, tendremos más artículos alfa diseñados por usuarios. Tenemos algo muy especial en el Portal Fantasma para que lo puedan descubrir. Tenemos muchas cosas, muchos artículos nuevos, muchas novedades para este mes. Quiero enviar un saludo muy, pero muy especial a una gran amiga llamada Ternurita Cero. Ternurita Cero es una gran amiga de confianza, excelente amiga. Se le quiere muchísimo, muchísimo. Así que un saludo muy, pero muy especial a ella. ¿Qué más? Tenemos una novedad en cuanto a artículos. Recuerden que muy pronto tendremos muchos dinosaurios para poder disfrutar. Aquellos dinosaurios que ustedes tanto han pedido llegarán muy pronto, así que tienen que estar muy pendientes. Tenemos aquí un cambio muy notable en cuanto a las letras y la diferencia de artículos entre miembro y no miembro. Como pueden observar, ahora las letras se ven un poco más nítidas. Poco a poco la contextura de lo que es AJ está cambiando para mejorar. Ahora todo se está notando más organizado. Los artículos que son para miembros ya no tienen mucha diferencia con estos artículos normales. Miren, como pueden observar, este es un artículo para miembro y fíjense que no hace gran cambio. Nada más un pequeño marco y unos rayitos y ya. Pero se trata del mismo artículo. Antes era muy notorio, era muy notorio la diferencia. Ok, y bueno amigos, espero que se disfruten esta actualización. Está muy genial. Y bueno, aquí los gestos de este maravilloso animal. Wow. Últimamente no he tenido oportunidad para hacer muchos videos. Hace un mes hicimos un video. Recuerden que no teníamos mucho contenido. Entonces no podíamos estar tan activos aquí en el canal. Más sin embargo, muy pronto estaré subiendo videos de pequeña información que tenga para ustedes. Para el disfrute, para el deleite. De AJ, eventos, concursos. Lo que yo hago de manera habitual. Premiar usuarios. Así que estén muy pendientes. He estado también medio ausente de AJ. Porque bueno, he tenido asuntos personales. Más sin embargo, aquí estamos, aquí estamos. Seguimos jugando activamente en Animal Jam. Nos vemos en un próximo video amigos. Aquí está mi amiga Ternurita Cero. Nos vemos en un próximo video amigos. Bye. Bye.